Marcelo, Gustavo Tubio y todo el equipo de La Trinchera en Buenos Aires, te saluda, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para ustedes. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, hablábamos de esto, ¿no? El horror de la guerra, una vida que seguramente vos tenías acomodada, que de pronto se ve truncada por la guerra, la desesperación por salir y toda la complejidad que eso implica, ¿no? Sí, sí, un cambio radical, terrible. De un día para otro nos cambió la vida completamente, sí. Contanos cómo está compuesta tu familia, cómo fue ese proceso de escape. Sí, mi esposa es ucraniana, el hijo de 13 años y yo, eso es lo que vivíamos, digamos, en el departamento. Luego mi esposa tiene una hija de 20 años, casada, el esposo tiene 22 años, entonces ellos no han salido de Ucrania. Y bueno, está la mamá de mi esposa, mi suegra, también vive sola, que está con nuestras gatas ahora, no quiere salir de Ucrania. Y tiene, por otro lado, tiene el hermano, que también está en edad, ya tiene 40 años, no puede salir y con toda su familia. Así que solamente salimos mi esposa, el hijo y yo, todos los demás. ¿Desde hacía cuánto tiempo que estabas en Ucrania, qué te dedicabas allí? Cuatro años estuve y trabajaba como teleoperador, vendía productos para España, pero desde Rusia. Y estabas bien, acomodado, tenías una vida tranquila, ordenada. Sí, súper bien, sí, gracias a Dios, súper bien. Viajamos mucho, los primeros dos años viajamos mucho, después en lo siguiente, cuando empezó con el COVID, solamente nos movíamos acá en Ucrania, pero también recorrimos bastante Ucrania. Y nuestro trabajo era muy tranquilo, porque trabajamos en la casa. Mi esposa también es freelancer, pero también trabajando para Rusia. Así que el COVID, por ejemplo, no nos afectó. Estábamos siempre en la casa y, bueno, pero sí, una vida tranquila, bien estábamos. ¿Cómo fue el proceso para cruzar la frontera? Me imagino... Eso no fue tan difícil, más allá de... Sí, no, porque mi esposa se fue diez días antes, se fue, digamos. El día jueves tuvimos los bombardeos cerca de nuestra casa, en el aeropuerto. Eso fue un día jueves y ya el domingo se fue con el hijo y parte de la familia para cerca de la frontera de Rumania. Yo me quedé en el departamento para ver qué sucedía y además cuidando a las gatas, cuidando la casa y todo, y viendo cómo se iban andando las cosas. Así que luego, cuando vimos que no había vuelta atrás, digamos que no se iba a solucionar rápidamente, viajé hacia donde estaba ella y al día siguiente salimos para la frontera de Hungría. Tomamos dos bases, llegamos en la estación de tren, en la estación de tren, en pocos minutos ya alcanzamos a cruzar la frontera de Hungría. Y ahí nos recibieron súper bien, con muchos voluntarios, hablando del español, perdón, el ucraniano, el ruso, así que ellos nos iban derivando lo que teníamos que hacer. Claro. Y allí, en Alemania, tenés, no sé, algún familiar, amigo, alguien que te da cobijo, ¿cómo llegaste ahí a Alemania? No, 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 por intermedio así de muchas noticias, y hablé con muchos colegas tuyos, una señora argentina que vive acá en Alemania, se contactó conmigo por Instagram, y bueno, ella me ofreció que vinieramos a su casa, así que estamos viviendo en su casa actualmente. Qué bueno, ¿no? Gente solidaria. Aquí está Gaby y Raúl, que te quieren hacer algunas preguntas. Buenos días, Marcelo. Buen día. ¿Qué tal? Bien, bien. Y la familia que quedó en Ucrania, que, porque, o sea, me imagino tu suegra, bueno, el arraigo y el nacionalismo que no le permitieron irse, pero los chicos... Sí. ¿Piensan salir o piensan que... Con la cuestión de edad, que es joven, porque tiene sesenta y pico de años, pero el tema de dejarle la casa, que tanto trabajo le ha costado, ¿no? Mantener y mantenerlo todo bien en orden, bueno, no quiere dejar esa parte material, digamos. Claro. Y en cuanto a los chicos, no puede salir el esposo de la hija de mi esposa, entonces ella no lo quiere dejar. Y como te decía, el hermano de mi esposa tampoco puede salir. Claro. Ellos están al servicio del país para lo que sea necesario y si lo llaman, ¿verdad? Exactamente. Claro. Marcelo, ¿cómo te va, Raúl López? Vos sabés que te escuchaba y escuchaba recién una respuesta que dabas con el hecho de, nada, cómo la guerra rompe familias y rompe cabezas, es mucho más que lo económico y la muerte. A veces estar vivo también, imagina, debe ser complicado en esa situación. ¿Qué esperás del futuro? Digo, vos estás en Alemania, ahora, ¿vas a seguir ahí? ¿Tenés algo pensado? Me imagino que esto es el minuto a minuto, vas a laburar desde ahí. ¿Cómo imaginas el futuro más allá de lo que está sucediendo hoy, lo que se supone que va a suceder varios días, no? No podemos planear, como decís vos, es minuto a minuto. Vamos viendo cómo se van dando las cosas. Por el momento la preocupación es conseguir trabajo, empezar a trabajar, porque el dinerito que teníamos se va terminando. Gente nos ayudó, pero lógicamente se va terminando. Estamos en contacto con esta gente que tiene además amigos y están ayudando todo mucho. Ayer, por ejemplo, nos llevaron a hacer la registración, entonces a partir de ahí son trámites que se van dando y teniendo todos esos permisos podemos trabajar, tener una cuenta en el banco, alquilar algo. Pero dependemos también del trabajo y también están tratando de conseguirnos trabajo. ¿Vos estás en calidad de refugiado o entraste, por decirlo muy rápidamente, tipo turista? ¿Cómo es tu situación en Alemania? Estamos haciendo eso como refugiados, vamos a hacer todos los trámites. Bien. Entramos muy fácil porque entramos con la documentación ucraniana. Yo tenía residencia en Ucrania, no soy ciudadano ucraniano, así que fue todo muy fácil. Marcelo, nosotros por supuesto tenemos una mirada desde aquí basada, por supuesto, en lo que leemos, en lo que escuchamos. Pero me gustaría tu mirada, tu análisis como un hombre que hace ya bastante tiempo que vive el día a día ucraniano, sobre el conflicto en líneas generales. O sea, ¿cuál es tu mirada sobre todo lo que está pasando? ¿Sobre la acción de Putin, decís vos? Sí. En líneas generales, o sea, no sé, todo. Quiero tu mirada de una argentina allí hace tantos años para que nos cuentes cómo ves el conflicto. Porque, no sé, quizás también Ucrania tiene alguna responsabilidad en algún punto que nosotros no sabemos. Por eso quiero tu mirada, tu mirada sobre todo. Sí, sí, hay una diferencia entre los ucranianos y mi mirada, porque ellos no se esperaban esta guerra. Ellos tienen lazos muy aferrados con Rusia, el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. La parte, por ejemplo, de familia de mi esposa, por parte del padre, son todos de Rusia. Entonces, incluso, como te digo, el trabajo y todo, con Rusia, Ucrania, continuamente. Esto no se lo esperaban, aunque ya venían las últimas noticias diciendo que había posibilidades de guerra y todo, la gente no se lo creía. Yo sí me iba mirando, viendo cómo iban dándose las cosas y me imaginaba que iba a suceder de esta manera. Así que, bueno, a partir de la guerra, la gente se unió más de lo que estaba antes. Antes, puede tener algunas diferencias políticas, lo que sea, pero hoy por hoy están todos unidos y todos están luchando por el país. Eso realmente me sorprendió. Eso me ha sorprendido mucho. Nadie se esperaba tanta resistencia ucraniana, ¿no? Es increíble. No, 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 para nada. Incluso ni los ucranianos. Pensaban que en dos días, con la potencia que es Rusia en armamento, pensaban que en dos días se iba a terminar. Marcelo, querido, te mandamos un abrazo enorme. Ojalá termine este infierno rápidamente. Un abrazo para vos, para la familia. Y que puedan volver a reunirse de nuevo. Ojalá, ojalá, Dios mío. Ojalá que sí. Que no nos destruyan el departamento. Que podamos volver. Ojalá. Exactamente. Abrazo grande, Marcelito. Abrazo. Gracias, abrazo. Marcelo Mac, argentino. Hace cuatro años que estaba allí. Se casó con una chica ucraniana, bueno, formó su familia. Nada, se escapa por la guerra. Está ahí en Alemania, vos fijate, ¿no? Que es tremendo. O sea, llegó a través de las redes sociales, por la nota que le hicieron. Es tremendo. Alguien solidariamente le prestó un cuarto en Alemania. Mirá como que a tu vida, ¿no? Sí. Armada, ordenada, prolija, termina siendo cualquier cosa. No, es increíble. Se destruye la vida en un minuto. Se está generando una suerte de... Bueno, a partir de lo que ayer Boris Johnson planteó, que entregar, va a ser una ley inclusiva del Parlamento, entregar 400 euros a aquel inglés que refugia a un ucraniano en su casa. Ojalá que esto se repercuta de alguna forma en toda Europa, porque es necesario. Hay gente que tiene que salir de ahí y no tienen a dónde ir. Por lo menos que abrís un cuarto en tu casa, te dan unos mangos para que puedas comer o nada. Digo, algo es algo, qué sé yo. Gracias. 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 Gracias.